Llevo años en busca de conseguir algo que yo creo que todos buscamos, que es el tener menos miedo. El conseguir que haya muy poquitas cosas en esta vida que de verdad nos den miedo. Porque el miedo te frena y a nadie le gusta que le frene, pero es una labor complicada. Porque es verdad que hay muchas cosas por ahí que no sabes hacer, que están fuera de tu zona de confort. Yo que sé, es complicado, porque el miedo está por todas partes. Ahora, tras años de empujar mi zona de confort haciendo todo lo que me parecía incómodo, siento que he llegado a un punto en el cual tengo muy poquito miedo a casi nada. Es que ha sido una pelea constante. De hecho, el tatuaje este no sé si lo he comentado alguna vez, lo estaba pensando. Yo no sé si lo he puesto alguna vez. Bueno, el tatuaje pone, lo has hecho, ¿vale? En inglés. Y la idea detrás del tatuaje era, he hecho tantas chorradas, tantas cosas. Me he puesto en tantas situaciones extrañas que aún sigo sintiendo un poquito de nervios cuando me meto en otra. Pero el tatuaje está ahí para recordarme que probablemente, pese a lo muy loco que pueda parecer, ya he hecho algo parecido. O sea, que la idea es eso, recordarme que ya he estado en una similar, para tener menos miedo. O sea, que es que todo iba dirigido a la idea de probar cosas y perder el temor a... eso, a probar lo que hiciera falta. El tema es que es eso, ahora hay poquitas cosas que me den miedo. Por ejemplo, voy a hacer algo ahora que me da bastante miedo, pero es un miedo un poco chorra. Pese a que sea un poco chorra, yo lo pondría en el top 3 de miedos que tengo. De hecho sería top, me voy a cortar el pelo, ¿vale? O sea, es que así contado, voy a dejar que un extraño se acerque con unas tijeras a mi pelo y que haga lo que le salga. Que es una situación complicada para algunos, hay gente a la que le da más igual. Pero para mí, la aproximación de las tijeras más la cara de ese tío, cuando se dispone ahí, acojona un poco. Pero ves, para mí eso sería el top 3 de miedo. El top 2 sería halitosis crónica y el top 1 sería impotencia. Pero claro, ves, es que es una escala de miedos que no es muy lógica. Es una escala de miedos así... no tengo miedos de los normales. No sé qué pensar de un sitio que se llama Choppers. No sé qué opináis. A ese tío le están cortando el pelo a lo bestia. Yo no quiero una cresta de esas. Diría que he estado en peores. Ha habido momentos de auténtico acojones de... Dios santo, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, al final... Bueno, a malas creo que he perdido 5 años. Un corte de pelo muy juvenil. Es que esta gente, lo sé, pero deja... Les encantan a estos ingleses estos escalones. No sé. Pero bueno, hoy es lo que hay. Pero bueno, que me despisto. Miedos. ¿Por qué no tengo miedos de los típicos? Miedo a morir, por ejemplo. Antes sí que tenía miedo a morir. Cuando estaba en la oficina... El tiempo pasaba súper rápido, no sé por qué. Y sentía que no iba a ninguna parte. Que no estaba haciendo nada por nadie más que por mí. Pues estaba bastante jodido. Pensaba, digo, si mañana casco... No solo me parte toda la semana. Sino que encima moriría infeliz. Y sentiría que no he hecho nada con mi vida. Y me daba miedo morir en ese momento. Pero desde entonces, es un montón de cosas. Algunas de ellas han ayudado, al menos a una persona, a que su vida sea un poco mejor. Y sentir que el mundo es un lugar mejor, aunque sea para una persona. Gracias a que yo he existido, pues me hace estar muy tranquilo. O sea que si mañana casco... Teniendo en cuenta que encima la mitad de mi cerebro está en internet. Pues no pasa nada. Porque igual es posible que incluso ayude a otra persona. Miedo a no tener dinero. Llevo tiempo sin pasta. Y mal que bien he ido sobreviviendo. O sea que... No sé, estoy tranquilo en ese aspecto. No sé por qué las cosas más o menos van saliendo. Así que no tengo miedo a morir de hambre. Miedo a estar solo de por vida. O no enamorarme o algo así. No sé, yo creo que con mi nuevo corte de pelo. Pero... Probablemente irá bien la cosa. Pero bueno, eso. ¿Por qué no? Porque es que es algo a lo que aspiraba. No tener miedo. Porque sentía que era algo importante. Si no tienes miedo de nada, has triunfado. Ahora ya no lo veo así. Ahora echo de menos el miedo. Es de esas cosas que cuando las tienes no las quieres. Y luego cuando no las tienes, pues las echas de menos. Pues creo que el miedo es importante. Y ahora le doy más importancia todavía. Después de escuchar a un gran sabio de nuestra época. Alfred. El mayordomo de Batman. El otro día vi la tercera parte de la trilogía de Batman de la buena. La de Nolan. Y en esta película Batman está crujido totalmente. Le acaban de partir la crisma. Y en ese momento, si tú la has visto, igual se te escapó. Porque todo pasa muy rápido. La acción. No sé qué quieres que el bueno gane y tal. O sea que estás igual. Esto puede estar es otra cosa. Pero lo que le dicen a Batman es que ha perdido el miedo a morir. Y cuando pierdes el miedo a morir. No eres capaz de acceder a esa energía, a esa fuerza que te da el intentar superar la muerte. Porque si te da igual, pues no peleas por no morir tanto como lo harías cuando de verdad temes la muerte. Y bueno, no parece que yo vaya a morir. O sea, no hay ningún psicópata intentando matarme, creo. Aunque bueno, a veces hay comentarios un poco raros. El caso es que siento que si temiese el fallar. Si temiese el no conseguir algo más grande en mi vida. Si temiese el no poder ayudar a más gente todavía. O no hacer algo más grande. No sé, algo. Si temiese algo más de lo que temo ahora. O sea, que temo poco. Igual conseguiría hacer más cosas. Y por eso estoy buscando el miedo ahora. Porque siento que si no puedo temer el fallar, el fracaso. Igual hago menos de lo que podría hacer. Es el poco el tema este del estoicismo. Este que he estado trabajando durante mucho tiempo. O sea, está genial el estoicismo. Pero el aceptar las cosas como vengan. El aceptar el... Ha salido bien, chachi. Ha salido mal. Bueno, chachi. O sea, ya saldrá bien otra cosa. Está muy bien. Da mucha paz, mucha tranquilidad. Pero por otra parte, siento que igual. Si temiese el fallar en lo que sea. Igual haría más. Igual me esforzaría más. No sé, igual, pues eso. Sacaría más fuerzas. Así que estoy pensando en tomármelo de otra forma. No sé cómo te lo tomarás tú. No sé qué estarás pensando. Coméntalo si eso. Pero estoy pensando en tomarme cada situación en la cual el resultado depende de mí como si fuese algo totalmente clave. Como si fuese algo definitivo, definitorio en mi vida. Para así intentar acceder a esa reserva de energía que igual ahora no estoy usando. No sé. No sé. Quizá así encuentre el miedo que estoy buscando. ¡Gracias!